Si tú no tienes money, I'm sorry, no puedes venir a medir fuerza, mejor quédate en tu casa, y no sigas pasando vergüenza. Y yo lo dije de hace mucho que a mí lo que tienen es que dame banda, salen pa' la calle sin un centavo y tú los vas privando de banda. Recojan los bultos, maletas, mochilas, que tóxico es el que manda. Ustedes toditos se mandan, cuando llegan la cuenta se mandan. Trae un velón, y mi coro ranqueado, y los félix y yo, porque tamo burlao. Trae un velón, y mi coro ranqueado, y los félix y yo, porque tamo burlao. Tamo burlao. Ruedes pa' allá que llegó el complot, tirando bomba a Molotov. La demás se te noto, porque viste que yo me quedé con to. Se te noto, la demás se te noto. Pa' todas esas cucarachas que no tienen cuarto, yo tengo mi plagato. Se te noto, la demás se te noto. Dime, loco, porque te llenaste de odio, soy millonario, soy yo. Tenemos la discoteca a reventar. Bumbara, bumbarara. Y los haters donde que están. Bulto, bulto, nada más. Siempre están con un bla, bla, bla. Bumbara, bumbarara. Pero no tienen pa' poder forzar. Bulto, bulto, nada más. Trae un velón, y mi coro ranqueado, y los félix y yo, porque tamo burlao. Tamo burlao. Tamo burlao. Tamo burlao. Tamo burlao. Y mi coro ranqueo. Tamo burlao. Tamo burlao. Tamo burlao. Tamo burlao. Y yo lo dije de hace mucho que a mí lo que tienen es que dame banda. Salen pa' la calle sin un centavo y tú los ves privando de banda. Recojan los bultos, maletas, mochilas, que tóxico es el que manda. Ustedes toditos se mandan. Cuando llegan las cuentas se mandan. Tenemos la discoteca a reventar. Bumbara, bumbarara. Y los haters ¿dónde es que están? Bulto, bulto, nada más. Siempre están con un bla, bla, bla. Bumbara, bumbarara. Pero no tienen pa' poder forzar. Bulto, bulto, nada más. Trae un velón, y mi coro ranqueado, y los haters que yo, porque estamos burlados. Burlados. Tampelados. Y mi coro ranqueado, y los haters que yo, porque estamos burlados. Estamos burlados. Si tú no tienes money, Toxic Pro. No puedes venir a medir fuerza. La máquina de cotorra. Mejor quédate en tu casa. Y no sigas pasando vergüenza. Con Big Trueno. El Barón. El Papadetto. Ajá. Complo Records. La Insuperable. Danny Punto Rojo. Genomo. La Sombra. Ramfi. La fucking R. El V. El Guardia. Denny Blanco. Joey. Jodienda. La Comisión de 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 la